Son las seis de la tarde con cuatro minutos. Está Javier Echeverría con nosotros. Aquí estamos. Carlita, no nos vemos desde el año pasado. Exactamente. Contigo cerramos el programa del año pasado. Sí, pues, claro, ahí nomás me iba de viaje, sí. Bueno, ¿qué tal? Sí, claro, yo también me iba de viaje. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Vamos hoy día a hablar de cómo aprender a decir adiós. Qué buen tema, Javier. Sí, sí. Cerrar los círculos. Sí, cerrar así todo tipo de círculos. Es un taller que yo lo hago hace muchos años, como 10 años, se llama El Rito del Adiós. Y es gracioso porque a veces la gente escucha el grito del adiós. No, es el rito, por favor. Pero es el rito, ¿no? Y es justamente lo contrario a gritar, ¿no? Porque siempre hay una sensación de querer cerrar un ciclo y no se sabe cómo hacerlo. Y estás en un disco rayado eterno. Sí, claro. Y no se sabe. Entonces, y yo hago esto hace muchos años y el ritual ayuda mucho. Es recontra sanador. Ayuda mucho, pero hay que entender también, porque fíjate que cuando yo empecé a hacer este taller y desde hace mucho tiempo siempre me llamaba la atención, ya sea yo como psicólogo, como profesional y también con mi vida, porque es lógico que te sea difícil cerrar algo que te dé mucho placer. Ya, digamos, es lógico. Sí, además, lo que luego dices, no sé, en varios planos, ¿no? No solo es cerrar a nivel emocional, laboral. Laboral, que sí. Toda transformación, todo cambio. Pero toda situación que, digamos, te es muy satisfactoria y que quieras cerrar, es difícil. Pero cuando uno dice, ¿y por qué estás tan enganchado en algo tan doloroso, tanto tiempo, y no lo sueltas? Si te pones a pensar, es más inexplicable. ¿Qué hace que pase en ese sufrimiento que no puedas cerrar algo que no te está produciendo placer? Además. ¿No? Y claro, la gente va a decir, sí, yo quiero hacerlo. Y a la hora de la hora vuelven a caer en lo mismo. ¿Y cuál es el secreto? Y es que dentro de la situación de sufrimiento tienes un placer escondido. Y eso es lo que no puedes soltar. Claro. Que le llaman ganancia secundaria. Correcto. Porque no es una ganancia primaria, es decir, está escondida. Está escondida, claro. Está escondida. Entonces tú dices, pero estoy en esta relación de pareja, estoy en, qué sé yo, en esta situación laboral que me trae tanto sufrimiento. Bueno, encuentra donde está el placer escondido. ¿Y qué haces cuando encuentras el placer escondido? Ahí es donde realmente tienes que preguntarte si quieres despedirte. Hay una frase que a mí me encanta y es este, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Porque, claro, una relación, por ejemplo, inadecuada, que te produce mil sufrimientos. Son más dolores que alegrías. Claro, pero tu vida es muy interesante. Todos los días te pasan cosas. Te llamas por teléfono, te peleas, te angustias, tu amiga te llama, el otro te llama, no sé. De pronto terminas y estás... Claro. Y de pronto dices, ante este vacío, vuelvo a engancharme. Y llamas por teléfono y vuelves a engancharte porque lo más difícil es afrontar el vacío que te deja el final de una situación. Seguro, seguro que sí. Y ese vacío es lo que no te permite decir adiós. Esa sensación de vacío, ¿no? Claro, ese vacío, esa sensación de vacío es como, no sé, ese caminito por el desierto, ese callejón oscuro. Que tienes que pasar. Transitar, o sea, en realidad lo que no te permite cortar con este tipo de relaciones es que nos negamos al dolor. Exactamente. A la pena, a lo que se va a sentir, en fin. Pero pasas eso y, bueno, estás abierto a mirar mejor, vienen cosas nuevas. Hasta tal vez puedas decidir por la misma persona desde otro lado. Quizás. Quizás. Es muy raro que ocurra, pero... Pero no, bueno, ocurre, ocurre. Ocurre, por eso te digo. Pero después de un periodo de luto en donde tú realmente has asimilado eso que se ha terminado. Pero el asunto, vuelvo a repetir, el hecho de que de pronto empiezas una nueva relación o empiezas un nuevo trabajo o empiezas algo y vuelves a estar enganchado en lo mismo. Es porque estás recreando la misma situación por esta ganancia secundaria que tanto... O sea, para mí es como la droga, ¿no? Eso. Un drogadicto, y somos adictos a las emociones. Seguro, seguro. Un drogadicto, tú dices, pero ¿por qué esta persona sigue drogándose? Yo conocía... Si le hace tanto daño... Un amigo, nunca me voy a olvidar esto, además un actor, hace tiempo que no lo veo, pero su vida laboral se fue al diablo, ¿no? Su vida familiar, todo. Todo. Y todo, y decías, pero, y todo por la droga, sí, estoy harto. Y yo de pronto le pregunto, ¿y qué sientes cuando te drogas? Y los ojos se iluminaron y comenzó a hablar... O sea, cambió de la queja a hablar cosas sublimes del efecto. Entonces, claro... Ahí está su ganancia secundaria. Ahí está su ganancia secundaria. Ahora, Javier... Eso es una metáfora de tantas cosas. Indudablemente. A lo mejor está... Lo que tendríamos que hacer nosotros es poner en la balanza. Dices, ok, tengo esta ganancia secundaria, pero estoy perdiendo todo esto. Sí, claro. Entonces, no es que me aferre a la ganancia secundaria, sino que me saque un partido ahí. Lo que pasa es que primero hay que verla, porque está escondida. O sea, la conciencia. Claro, es muy doloroso mirarte en el espejo y decir, yo estoy tolerando esta situación porque estoy obteniendo esto. Claro. Es más fácil decir, no sé por qué tolero esto, es que yo quiero, pero algo en mí. Pero si tú miras, en verdad es porque quizá obtienes lástima de los demás, quizá porque a través de eso controlas una serie de cosas, quizá porque así escapas del vacío al cual le tienes tanto miedo. Y eso es lo que hay que trabajar realmente. Exactamente. O sea, sí. Sí, pues. Y ahora, eso en cuanto a estos vínculos tortuosos, ¿no? Sí. A todo nivel. Sí. Y en cuanto a estos cierres, o sea, hay gente que no sabe terminar. No, claro. O sea, yo conozco, tengo amigos, no sé, alguna vez una amiga me dijo, ya, entre broma y broma, jaja, que jiro, y no sé. Sí, pues, porque yo con los ex, o sea, todos mis ex los odio. Por decirte algo, ¿no? Eso no es terminar. Eso no es terminar, le estás dando un poder ahí, no sé. O sea, terminar es terminar internamente. Porque, claro, si tú te vas a tu casa, no ves más a esta persona, pero te llevas el odio. Te lo llevas a tu casa. O sea, claro, está contigo, ocupa un montón de espacio emocional, un montón de energía que podría dirigirle hacia otra cosa. Sí. Pero estás cultivando el odio. Y qué es lo que pasa con ese odio. Ese odio te coloca en una de las posiciones que más ganancias secundarias trae y por eso es tan atractiva, que es la victimización. Hay un alguien que me hizo esto. Y todo el mundo encima, pobrecita, 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 pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y yo no he participado en nada. O sea, esto fue creación de esta persona. Yo no he hecho nada. Claro, esa victimización, una de las ganancias secundarias es, por ejemplo... Atención. Atención. Te siente la persona más buena de este mundo. Queda clarísimo quién es el malo. Entonces, cuando queda clarísimo quién es el malo, algo en ti... Comenzó a surgir una especie de aguriola. Una aura, una aura. Una aura. No, tú dices, caramba, me siento más brillante, más brillante, ¿no? Camino, aunque sufra, pero queda claro que no hay maldad en mi corazón. Es la buena del grupo. La buena del grupo, la pobrecita, ¿no? Y después, otra ganancias secundarias que no asume ninguna responsabilidad. Claro. Porque, claro, si no asume ninguna responsabilidad y la otra persona es el causante de todo lo que te ocurrió, entonces hay algo que estás evadiendo. O sea, es súper... Porque no saber cerrar es no soltar, ¿correcto? Claro. Y no soltar es, este... sufrir. Sufrir. O sea, porque si tú, claro, si no sueltas y reincides en lo mismo recién, en lo mismo recién, en lo mismo recién, en lo mismo recién... Estás sufriendo. Claro. El que no suelta, sufre. Pero es interesante esta palabra que tú dices, soltar. Porque, ¿qué cosa significa soltar? Yo creo que un ingrediente fundamental para eso es aprender. Cuando tú aprendes de una experiencia y de pronto, es doloroso, por supuesto, y demora un tiempo, pero después de ese aprendizaje comienza a surgir un agradecimiento porque dices, gracias a esto que me pasó, por más doloroso que es, ahora soy una mejor persona. Entonces, ahí no hay ninguna victimización porque ahí sí estás en paz con esta relación o con esto que terminó porque estás agradecido. Ya lo viste, claro. Y cuando lo ves, es como si lo vieras, como si fuera una obra de teatro. Lo ves tú como espectador. O sea, lo ves, eres un espectador de lo ocurrido. Sales y dices, ah, mira, ahí estoy yo, ahí está esta persona, esto pasa por esto, esta persona seguro tiene estos mambos encima. Lo humanizas, lo aterrizas, le quitas carga. Bien bonita la metáfora de la conciencia de ponerte como espectador de una obra de teatro, pero la conciencia no solamente es espectador, sino también el guionista y el director. Sí, pues. Entonces te pones en la tribuna, ¿no? Y dices, oye, pero yo he estado dirigiendo la escena. Claro, yo he estado haciendo esto. Y yo también aporté diálogos a este texto. Entonces... Pero qué difícil es. Ah, pero es el único camino. No, no, el único, no te quepa la menor duda, pero es el único, es cierto, no hay otro. O sea, otro es... Lo otro, el otro camino es solamente el padecimiento. Que ese dolor que tienes dura eternamente. Convertir el dolor en sufrimiento. Conozco gente, creo que todos más o menos conocemos en nuestro entorno social, gente que llevan años de divorciados, años. Sí. Y cada vez que tú, oye, me encontré con tu, con fulano, con el ex. Ese maldito... Al toque lo despedazan y dices, ala, todavía sigues enganchada, al menos desde la ira, no sé. Exactamente. Y no es sano. No es sano, no es sano. Y yo llamo, o sea, la victimización, tanto la víctima, el victimario, el salvador, porque eso es una cosa que nosotros vemos en el taller, tiene tres comportamientos posibles frente al dolor. Y uno de ellos es el conflictivo, que es el ataque. La víctima conflictiva llamada la vengativa. Y digo también víctima, es hombre o mujer, ¿no? Seguro, seguro. Que la venganza es propio de alguien que se siente víctima en el fondo. Solo que en vez de quedarse ahí, hace una serie de estrategias para vengársela a otra persona. ¿Y qué tiene que ocurrir para que la persona caiga en conciencia y diga algo menos? A ver, se haga responsable, porque no se me es responsable de... Es que la ganancia secundaria esconde una realidad que tienes que aceptar. Que tú eres parte de la co-creación de todo lo que te ocurre. Seguro. Y cuando tú te das cuenta de eso, entonces tú dices, ah, aquí hay un aprendizaje pendiente. Y comienzas a meterte en ese aprendizaje. Y en ese momento hay un despertar que no hay vuelta atrás, porque ese despertar te lleva a tomar actitudes diferentes frente a los distintos hechos de tu vida después de eso. O sea, hay una frase poderosa del rey Lear que dice, hay del que llega viejo sin ser sabio, porque la va a pasar mal. Y la vejez no es sinónimo de sabiduría. Tienes que chambear. Tienes que procesar la vida y aprender de la vida para que luego tengas algo que decir. Porque si no, simplemente es un disco rayado eterno. Vámonos a un corte. Son las 6 y 15 y en el siguiente bloque, Javier Echevarría, psicólogo, actor, nos va a contar sobre este taller, cómo aprender a decir adiós, cómo cerrar bien los vínculos, los ciclos y avanzar en la vida. Y nos va a decir, ¿cómo cerrarlo? O sea, ¿cuál es el ritual? Porque algo hay que hacer, de todas maneras. 6 y 16 en Capital. 6 de la tarde con 18 minutos, Javier Echevarría está con nosotros, actor, psicólogo. Ustedes, como saben, y si no lo saben, ahora se están enterando. Él dicta una serie de talleres que tienen que ver con desarrollo personal, de las emociones, ¿no? Con sanar nuestras emociones, aterrizar, ser mejores personas, llevarnos bien en el mundo, sacar lo mejor de nosotros. Y está dictando, o va a comenzar un taller para aprender... El rito de la dios. El rito de la dios. ¿Y cuál es el rito de la dios? Yo soy un enemigo de las recetas, ¿no? Esto es un trabajo un poco de psicomagia, como hacía Jodorowsky. Pero a diferencia de él, yo considero que yo lo acompaño a que la persona construya su propio ritual. No le dices qué hacer. Construye tu propio ritual. Es un poco la esencia, además, porque todas las respuestas... Exactamente, porque justamente tiene que ver con esta actitud de hacerte cargo. Entonces, ¿qué simbologías tienes tú? Para que lo vayas construyendo. Entonces, al final del taller es el gran ritual que los ha acompañado a que puedan hacerlo. Entonces, qué sé yo, si una persona toda la vida ha andado con la sensación de protegerse, de tener una coraza, ¿no? De pronto puedes trabajar con eso. Con construirte una armadura, de construirte una coraza. Una cosa material, física. Porque todo lo que nos pasa internamente, los rituales... O sea, un poco... El ritual tiene que tener una serie de características, ¿no? Es como entrar a un espacio sagrado dentro de uno. Y uno de ellos también es darle materia a lo que te pasa internamente. ¿Qué tiene que ver con el arte, no? Una cosa es que tú me cuentes tu sueño. Y otra cosa es que yo te diga, a ver, dibujame tu sueño. A ver, dibujalo. Entonces, a la hora de dibujarlo, claro, ya no es tu sueño. Es una transformación. Algo sucede, pero ya se materializa. Entonces, al materializarlo, puedes trabajar con eso. Ya adquiere un símbolo, ¿no? Yo, a mí me parece que, por ejemplo, ¿no? Cada vez que cierras un ciclo, emocionalmente, el amor, laboral... Cerrar. Cerrar un... Tienes que decir adiós a algo, ¿no? Creo, o sea, si va a haber pena, de todas maneras va a haber pena. Te va a haber dolor. Si te cierran el ciclo y no porque tú antes lo que tú hubieras... O sea, te obligaron a cerrarlo por A o B, también te va a haber un poco de cólera seguro. Todo eso es válido. Pero creo que es algo muy importante, no sé si usar la palabra, venerar, digamos, lo que ese ciclo ha aportado a tu vida. Ah, sí. ¿No? Sí. O sea, aquilatarlo, agradecer, agradecer ese segmento en tu vida, qué significó, qué te ha dado. Me ha dejado pensando con este verbo venerar, es bonito, es que estás honrando, ¿no? Es honrarlo, lo honras. Porque muchas veces veneras lo contrario. O sea, hay gente que en su altar interior tiene sus miedos y se persinan de sus miedos. Decirle, protégeme y manténme, y mantente siempre cerca, ¿no? Porque no quiero que te vayas porque si te vas voy a tener que hacer cosas. Y no quiero hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa si lo cambias por el aprendizaje, por el crecimiento? Y si te das cuenta, hilando un poco, ¿no? La persona que, o la situación, la circunstancia, o la persona con la cual cierras el círculo, te está haciendo notar algo. Claro. Que algo no funciona. Es un espejo. Sí. Pero además la persona que te hace notar algo y que tú, a partir de eso, dices, voy a hacerme cargo de esto que no me ha funcionado, se convierte en un maestro. Claro, claro. Entonces, finalmente esas personas que tú tienes al frente son tus maestros. Exactamente. Entonces, es bien loco, ¿no? Cuando sacas la ira, las justificaciones, la queja, el llanto, todo. Ahí está la verdad. Y te haces cargo de lo que tú dijiste nítidamente hace un rato, que tú eres, en cualquier acción en la vida hay dos guionistas. Exacto. Tú y la circunstancia, tú y quien tienes al frente. Exacto. Pero tú eres co-guionista. Exacto. Y además al mismo nivel de importancia. Exacto. Entonces, cuando tú compartes eso, dices, ah, bueno, esta persona, desde lo que le tocó es su guión, me dio esto. Ahora yo me hago cargo de mi parte. Exactamente, exactamente. Yo creo que hay una pregunta que tienes que hacerte para saber si has logrado pasar, o sea, si esa situación te trajo un aprendizaje. Y es, después de lo que me pasó, ¿soy una mejor persona o una peor persona? Entonces, si tú dices, como varios digo, ¿no? No, he pedido trabajo, ya aprendí. ¿Qué aprendiste? Que no hay que confiar en nadie. Pero eso, ¿ser una mejor persona? O sea, tu corazón ya se cerró, se instaló la desconfianza, andas por la vida. Entonces, eso no es ser una mejor persona. Eso es ser una peor persona porque tu sensibilidad la has amputado. ¿Qué aprendiste? Que todos los hombres son una basura. No olvides. ¿Cuántas veces escucho eso, no? Mujeres pronto que están muy dolidas, o también hombres que dicen, no se confía en la mujer. Entonces, eso no te hace una mejor persona. Te hace una persona... Desconfiada. Claro, ¿no? Y con más resentimiento. Si tú dices, ahora soy mejor, la siguiente situación se va a beneficiar de lo que te pasó. Pero creo que teníamos una llamada, ¿no? Aló, 212-5353. Hola. Hola, Javito. ¿Cómo estás? Hola. Bien, todo bien. Aquí con Javier. Hola. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel. Estoy nerviosa. Ah. No, ¿por qué tranquila? Cuéntanos, Isabel. Disfruta tus nervios, Isabel. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo te va a ti cuando dices adiós a algo, no sé, algún trabajo? A mí me va muy bien en el aspecto sentimental porque he aprendido a construirme una vida, o sea, mi vida. Ajá. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, si llega un hombre, y bueno, si todo sale bien, genial, y si por X motivo tiene que terminarse, pues se acaba y chao. Pero no me cuesta tanto porque ese hombre no se convirtió en el centro de mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una vida que construir en el área profesional, social, familiar. Isabel, una pregunta. ¿Y eres buena comprometiéndote? Sí, 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 sí. Soy mujer de un solo hombre. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Para qué? No, te lo pregunto porque me llama la atención este, la liviandad con la que dices, bueno, si se termina, termina, porque igual hay dolor. Es que he aprendido justamente a que no me dola tanto porque, es más, creo que, ¿por qué una tiene que sufrir cuando alguien se va? Creo que es una conducta aprendida, inclusive de las series. ¿Crees que es lo mismo tener dolor que sufrir? No lo sé, la cosa es que no me ponga triste. Que no te ponga triste. Puedo sentir pena, o sea, extraño sí un poco, pero no es que lloro. ¿Y qué haces cuando comienzas a sentir pena, Isabel? Bueno, como te digo, tengo una vida que construir. ¿Pero qué haces? Ponme un ejemplo. Por ejemplo, nado. Estoy ahora iniciando natación. Isabel. Voy a tomar un curso para tocar un instrumento. Me parece maravilloso que tengas una vida, pero me suena, y no sé si tiene sentido para ti, que cuando comienzas a sentir tristeza o ciertas emociones que no te gustan, también te escapas un poquito. No es que me escapo, sino que, o sea, ¿por qué tengo que sufrir cuando alguien se va? Ahí está, Isabel, tú misma. Mira, la has planteado clarísima. Por eso, o sea. Yo también sentí lo mismo, ¿ah? Mira, mira, a ver. Escúchame, yo, mira, yo pienso. ¿Y por qué no sufrir un poquito? Aprendía, o sea, pienso que cuando alguien se va, ah, hizo de llorar, sufri todo, es tipo novela. Yo decía, ¿por qué no se han enseñado eso si no tiene por qué sufrir una? O sea, simplemente se acaba y se acabó, pero yo tengo una vida que construir todos los días. Excelente, excelente, Isabel. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias. Es fascinante, fascinante lo que dices, Isabel, porque lo que pasa es que cuando tú pones como sinónimo sufrir con tener dolor, entonces, claro, te viene la gana de llorar y dices, estoy sufriendo. No, eso no es estar sufriendo. El sufrimiento es cuando te peleas con el dolor. Cuando estás con esta lágrima, ¿por qué tengo que llorar? ¿Y por qué esto? No, no voy a llorar, entonces me voy a hacer otra cosa, me voy a tomar una chela, me voy a hacer eso. Y te peleas con eso y eso hace que dure más. Lo mejor ante el dolor es aceptarlo y el dolor tiene un tiempo. Y justamente cuando tú aceptas ese dolor y tienes ese tiempo, entonces el dolor es un maestro. Te trae las lecciones de eso y la conciencia se despierta. El dolor despierta la conciencia. Si tú simplemente dices, crees que llorar es sinónimo de sufrir, entonces, claro, andas por la vida diciendo, a mí nadie me hace llorar. Que es un poco lo que yo sentí con Isabel. Yo también sentí lo mismo. Más o menos lo dijo en ese tono. Y lo segundo es, claro, no me permito sentir, por ende me voy a nadar, me lleno de actividades. Mira la metáfora. No quiero llorar y va y se mete al agua. Verdad. Qué verdad. Entonces, ahí hay un simbolismo con respecto a eso. En vez de estar en un mar de lágrimas, me meto en una piscina y así me olvido un poquito. Obvio. A ver, otra llamada. Hola, buenas noches. Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Cómo te va? Creo que eres una o son una mancha. Sí, no sé. Disculpa, disculpa, soy mi mamá. ¿Cómo te amas? Dayana. Dayana, respira, Dayana. Respira. Cuéntanos. ¿Cuál es tu pregunta? No, no sé, ella soy yo, su mamá. No, no, por favor. No, no, por favor. Dayana, no, es que la mamá está emocionada, Carlos, porque te admira y se ha emocionado porque su hija ha entrado la llamada. O sea, la hija está más ecuánima que la mamá. O sea, mientras te emocionas por la llamada, el tiempo va pasando, Dayana, y no aprovechas el tiempo. Dayana, aquí estamos. Ya la hablan. No te la pierdas. Bueno, hola, hola. Al final no va a haber tiempo para la pregunta. Sí. Disculpa. No, yo quería, o sea, más que nada, ayer, ayer que habló, la llamada anterior, yo creo que sí es necesario sufrir cuando una persona dice adiós. Es sufrir y la gente lo ve como sinónimo, ¿creen que es lo mismo? Bueno, Dayana, muchísimas gracias por tu llamada. Saludamos a tu mamá. ¿Es necesario sufrir? No, es que el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Esa es la frase del budismo. El sufrimiento es cuando yo me encajeto, me emperro, me empecino, porque quiero, quiero, quiero esto y no veo el porqué. Exacto. Y esa pelea con el dolor tiene dos componentes. O hacer de todo para que el dolor no sentirlo, o sea, anestesiarlo. Sí, claro. O hacer de todo para alargarlo. Porque dijiste, uy, caramba, ahora que tengo este dolor, la gente me está mirando tanto. Pero ni lo uno ni lo otro. Ni lo otro. El dolor tiene un tiempo. Ahora, la pregunta cuando estás sin el dolor es, ¿cuánto tiempo? Ah, justamente el gran aprendizaje que te da el dolor es una resistencia a manejar la incertidumbre. Si tú estás abierto a eso y sabes que sientes algo que parece que es eterno, porque no solamente estamos hablando de un dolor emocional, lo físico también. Cuando a ti te, hasta un dolor pequeño, te haces una pequeña herida, en ese instante está más presente que nunca. Porque el dolor te pone presente. Y sientes que, o sea, pasaron 30 segundos y te parece una hora que estás sufriendo. O sea, rompe el espacio-tiempo el dolor. Pero si tú logras aceptarlo y sentir y saber y comenzar a conocer los ciclos del dolor, entonces cada vez que viene el dolor, tú ya sabes cómo es ese ciclo. Ya conoces, ¿no? Como dice el principito, ya conoces el país de las lágrimas. Habría que hablar de los ciclos del dolor. Claro, entonces eso es importante y por eso es que es tan difícil y la gente lo ve como similar. Pero no sé si tenemos más tiempo, si no doy la información. No, cuéntanos de este taller. Bueno, el taller, he venido a decirte un poco de mis talleres, empiezan en abril en realidad, venimos con tiempo. El rito del adiós es uno de ellos, que hemos hablado de esto. También el taller sin máscaras, que es con técnica de teatro para poder ser verdadero en escena. En la escena de la vida real, de tu vida. Exactamente. Y también los talleres de orientación vocacional, de coaching vocacional, que siempre los doy tres veces al año, todo empieza en abril. Entonces he venido con tiempo, estamos recién empezando en febrero, para que la gente se vaya animando y pueda escribir a contacto arroba javierechavarria.pe contacto arroba javierechavarria.pe o en mi Facebook, Javier Echavarria Oficial, y ahí te damos toda la información. Buenísimo, Javier. Listo. Gracias. Gracias. Muy bien. Carlita, en el siguiente bloque, ¿qué va a ocurrir? Ya está Regina Alcover. Ah, qué lindo. Regina está con ustedes, va a estar con ustedes en breve, actriz y conductora también de radio, felicidad a hablar sobre la obra Reina por un día. Por Dios, no puedo irme sin decir esto, porque no iba a ver la obra, pero esa obra yo la vi hace 30 años, no, más tiempo con Lola Vilar, me cambió la vida, y ahorita que viene, Regina le voy a decir, porque cuando vi que la habían estrenado de nuevo, me emocioné, porque esa obra realmente me hizo querer ser actor, y yo, y la presenté en el colegio, Eduardo Catone me prestó sus libretos, y cuando vi, entonces voy a verla de todas maneras. Está en el marzano. Bueno, ya volvemos con Regina Alcover y la obra que le cambió la vida a Javier Echavarria, Reina por un día. De verdad, no tienes idea.